¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos al fin, a terminar esta serie de dibujando una página de cómic en Krita. Ya, tal y como se lo dije yo en el video pasado, la publicación de mi webcomic, obviamente online, si no sería webcomic, ya está, ya es una realidad. Puede visitarme en tapas.io, la versión en español es la Rebellion, la versión en inglés, aunque suene obvio, usted lo va a pasar a disculpar, es de Rebellion, pero pues eso, hay versión en inglés y versión en español. Por si le interesa, le repito, le dejo el enlace aquí abajito. La dinámica del video es exactamente la misma de las últimas 3, 4. Simple y sencillamente, pues un pequeño timelapse, ahí, bueno, a ratos normal, a ratos a cámara acelerada, conmigo pues terminando el sombreado. El sombreado, tal y como ya se lo dije yo en los videos anteriores, es mayormente hatching o crosshatching, si es que cruzo de repente las líneas que estoy dibujando, las líneas, digamos, semiparaleras, como ese. Ese es un crosshatching, el de la pierna izquierda del muchacho que le pega una gran ofendida a nuestro protagonista, Buku. Y pues nada, también, no recuerdo yo si en este video le agregamos el texto y las burbujas de diálogo. Creo que sí. Le anticipo también que la, digamos, la imagen final de este video cambió muy poco, muy, muy, muy poco, digamos, ya en postproducción, digamos, cosas que ya no se vieron en esta serie de videos, porque le repito, fue muy poco, sobre todo en el panel, no sé si de arriba o de abajo de este, el de abajo, ya lo vi. Simplemente la postura del brazo de Buku cuando va caminando de espaldas, la quise cambiar un poco para que no se viera tan forzada. Hay un par de cosas con las que todavía tengo que batallar a nivel de anatomía, pero pues nada, aquí en este momento estoy utilizando una regla paralela. Si usted se da cuenta, a la parte superior derecha, digamos, centro derecha, está la regla que estoy siguiendo. Si usted también se percata al lado derecho donde dice opciones de la herramienta, bueno, opciones la H, punto, 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 ¿no? He puesto ajustar a los asistentes. Hace muchos videos atrás veíamos cómo se utilizaba esta cuestión de la regla paralela, de punto de fuga, regla infinita, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que he estado utilizando. Le decía también en este video vamos a terminar la parte de los degradados, que por cierto utilizo muy poco a lo largo del cómic, al menos de momento de las páginas que llevo, le he utilizado muy poco la opción de degradado, pero pues que la he utilizado. Así que pues esta es precisamente una de esas ocasiones, digo en esta serie y específicamente en este video se va a dar cuenta usted de que he utilizado algunas, pues en algunos lugares la opción de degradado. Eso es lo que quería decir. Y pues nada, le comentaba pues sobre el webcomic es una realidad. Ya tengo ahí un par de comentarios de las personas que han llegado ahí a empezar a leer. Y sí, yo sé, de momento como que no lleva mucho sentido. Si usted se recuerda, le medio comenté el argumento, digamos, del webcomic hace algunos videos. También se lo comenté, sobre todo en el video de presentación, digamos, cuando yo le anuncié, hey, está publicado el webcomic, pues le comentaba también cuál era el, digamos, el argumento base de la historia que pretendo contar. Es una historia que tengo un montón de ideas en la cabeza, así que quiero pensar que va a ser una historia que va a durar algunos números de este cómic, ¿no? Y eso. Va viento en popa, sí, pues voy lento, pero seguro, ¿no? A paso, sí, seguro, seguro, de tortuga, ¿no? Lento, pero seguro, que al final le ganará libre. Al menos eso dice el cuento. Y pues le comento también el video este final, precisamente porque ya como que la serie de pasos repetitivos ya se me antoja un poco cansina y un poco vergonzante el hecho de seguir y seguir y seguir en lo mismo, pues dura 23 minutos y 7 segundos. Se lo comento nada más pues porque quería que se diera cuenta de que por ser el último iba a ser un poquitito más largo, pero por eso mismo también tiene un montón de cámaras aceleradas aquí y allá. Algo interesante que le tengo que decir, si usted se anima de repente a publicar algún cómic online, por supuesto, en este sitio de tapas.io, que es donde tengo yo el ojo del mío, tiene una restricción, digamos, entre comillas, en cuanto al tamaño. Tiene sentido pues porque tampoco si se empiezan a subir archivos demasiado pesados, son archivos JPG, los de la imagen, quiero decir, si se empiezan a subir archivos demasiado pesados, pues obviamente los servidores pues terminarían colapsando, ¿no? Entonces las dimensiones, prácticamente si se reduce a las dimensiones, pues el tamaño va a reducir significativamente también. Solo recuerdo el ancho que es de 940. Si usted trabaja con la con la vinculación entre ancho y alto, pues usted modifica a 940 píxeles, por supuesto, lo modifica a 940 píxeles por pulgada y automáticamente pues se va a modificar también en el acto. Le repito eso nada más, téngalo muy en cuenta, pues porque es parte de las restricciones que uno debe de tener. Hasta el momento, con las 3, 4 páginas que llevo ya publicadas, no he tenido ningún incidente, pero pues repito, es algo a tener bastante, bastante en cuenta. Hey, por cierto, con respecto al cambio que le comentaba yo de la, del panel, de uno de los paneles de esta página, siendo que esta página sí va a ser completamente gratis, no que las, la lectura de las demás no, pero los archivos fuente de esta página van a ser totalmente gratis, son de las que estoy subiendo en mi blog, diseño libre, llegues a guatemala2, 12numeros.blogspot.com. La idea es simplemente pues, como la tradición en el canal, pues toda la serie de archivos que se va generando en el canal son totalmente gratis y bajables, pues, a eso me refiero, a través de mi blog, diseño libre. Así que si usted quiere, pues lléguese, bájelos y pues nada, experimente, vea las capas, los errores que he cometido y etcétera. Y si quieres, seguir teniendo los archivos fuente, pues lléguese a mi Patreon para que usted los pueda bajar. Dependiendo del tier en el que se encuentre, el tier de 10 dólares es el que, es el que le da la posibilidad de bajar los archivos, no solamente los JPG, los PNG, los archivos en alta resolución, sino también los archivos .kra, que son los archivos que genera Krita, los archivos fuente que genera Krita. Si usted no tiene Krita, pues bájelo, es completamente gratis. Es software libre, además, además de gratis, quiero decir, para que usted lo baje y lo utilice, ¿no? Si usted tiene Photoshop, este, pues, hombre, bien por usted, pero estos están trabajados en Krita. No sé si Photoshop reconocerá los archivos fuente de Krita. No tengo ni idea, ni la quiero llegar a tener, pero, pues, repito, si usted lo tiene, pues, averíguelo, averíguelo. Y si no, bájeselo. Bájese Krita. Le repito, es completamente gratis. No necesita estar comprando licencias. Y, bueno, le decía, este, precisamente este es el panel que termino modificando un poco. Me parece que también el primero, bueno, el segundo, perdón, después del volcán, el segundo, donde va Bukub Kakiks ahí caminando, también, creo que este también lo modifica un poco para que la costeño se vea un poco más natural, ¿no? Un poco menos forzada la posición de los brazos, sobre todo del brazo del fondo. En este caso sería el brazo izquierdo de Bukub. Bueno, pues, tiene ciertas modificaciones al final de cuentas. Nada más. Le repito. Ah, por cierto, alguien me preguntó, no me acuerdo dónde, no sé si fue, pues, fue en YouTube, en Twitter, ya, no recuerdo. Pero alguien me preguntó que a dónde subía yo los archivos que voy dejando en el blog. La respuesta es en Mediafire. Es una, un sitio en donde uno puede ir subiendo archivos, en mi caso, pues, que son archivos exclusivamente de mi autoría. Ignoro si se podrá subir archivos que no sean de la autoría propia de uno. Me imagino que sí, pues, es algo así como Mega Upload, que en paz descanse, que ahora, pues, es Mega, que me parece que es de la misma persona. Me parece, ¿no? Estoy seguro que siempre es de Kim.com. Pero, pues, nada, yo seleccioné Mediafire simplemente, pues, porque era uno de los, de las posibilidades, ¿no? Y dije yo, pues, ¿por qué no? Démosle un, démosle una oportunidad. Yo le voy a dar la oportunidad, claro. La, y ha funcionado muy bien a lo largo de los años. De hace varios, muchos, muchos años que tengo yo esta cuenta de Mediafire y me ha funcionado bastante bien. Por si se anima también a, a, a tener una cuenta. Es totalmente gratis, a menos que usted quiera subir, me parece que a, no sé si un terabyte, diez terabytes o algo por el estilo. Es una cantidad de almacenamiento obsceno. Eh, ya ahí, para esa cantidad, pues, es, ya tiene que pagar cierta cantidad de mensuales. Luego, no me parece mal. Le, 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 si quiere que le sea sincero, pero al menos hasta el momento yo no he tenido la necesidad de, de utilizar el servicio de pago. Quién sabe, muy probablemente en un futuro también, si tengo cómo pagarlo. Por ejemplo, si, si empiezo a tener como que mucha gente que llega a mi Patreon y tal, va a llegar un momento que, que el almacenamiento gratis se me va a acabar. Sobre todo porque los archivos más grandes, entiéndase, los KRA, pesan más de 100 megas. Así que, megas, vamos, no gigas, pero megas. Y, pues, de que de centavo en centavo se va, se va llenando el saco y se va rompiendo. Así que, pues eso, nada más. Téngalo en cuenta. Bien, con respecto a lo que tenemos en pantalla, si usted se fija también en el autobús, pues hice ahí un, un degradado. Le soy franco, no termina de convencerme, pero ese no lo modifiqué. Estoy plenamente seguro que así se va a quedar, pero no me termina de convencer el degradado. No, no, no me agrada, no me agrada. Al final, quizá no debí ponerlo en degradado, pero, pues, ya estaba ahí. Y ya lo pensé demasiado tarde. Así que, pues nada, tal vez, si me animo a modificarlo, pues, eso será mucho más adelante. Le voy a subir el archivo, pero de momento dije, tampoco me gustó el degradado del edificio. Ahí cambio de radial a lineal, si se da cuenta, el tipo de degradado. Pero, no sé, no sé. Tal vez es demasiado oscuro el inicio del degradado. Tendría que haberlo puesto mucho más claro. Pero, pues nada, así se quedó. No sé qué más decirle. Ahí quedó y dije yo, ¿por qué no? En todo caso, de hecho, en las páginas subsiguientes a esta que está usted viendo, ya el degradado es, la utilización del degradado es mínima. Pero sí, muy, 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 muy poca. Porque la verdad es que no era la intención desde un inicio el hecho de utilizar la cuestión del degradado. ¡Ah! Esto es otra cosa que cambia más adelante. El relleno de las letras. Oiga, inicialmente es un relleno fatal, por cierto. Así que he decidido cambiar el relleno de, pues, del degradado de las letras. Pero no mucho más, vamos. Como dicen los españoles, no es que me lo haya currado mucho con las letras. No le he puesto como que mucho esfuerzo, ¿no? Y, con respecto a las letras, vamos. No en el resto de las cosas, pero con respecto a las letras, al menos estas de esta página, lo siento y lo admito, no fue como que el trabajo más fino de un servidor. Lo siento. Lo siento. Pero, en serio, y le garantizo que en las siguientes páginas ya la cosa cambia. Sobre todo, pues, obvio, con las letras hechas a mano. De hecho, en Instagram, que es donde más subo como que las historias de lo que voy trabajando en el momento, usted verá que hay un par de onomatopeyas hechas en la última página que están hechas a mano que, pues, como que, digamos que le puse un poco más de amor, ¿no? Pero esta también, y si quiere que le sea sincero, sentí que ya era demasiado el tiempo que me había tomado para hacer esta serie de videos y ya me daba un poquito de pena, ¿no? Entonces, dije yo, no, basta, ya, ya, pongámosle un final a esto. Y quizás, sobre todo, fue lo que terminó haciendo que la calidad no fuese precisamente la mejor del mundo. Pero, pues, nada. Ah, ok, vea, aquí va la parte de los globos, de los speech bubbles, de los globos de, 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 ah, de los diálogos. Problema es de llegar a esta edad y el Alzheimer que lo empieza a fregar. No, 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 es broma, no creo. Pero le decía, por aquí tengo un archivo SVG, es decir, de Scalable Vector Graphics, que son los archivos que maneja Inkscape. Ahí está. Está hecho totalmente en Inkscape y son las burbujas de diálogo, como decía, que utilizo a lo largo y ancho del cómic. ¿Por qué a través de Inkscape? Porque es mucho más fácil de hacer y siento que la calidad de los vectores que maneja Inkscape, que es especializado en vectores, es mucho mayor que las que maneja Krita, que es un programa más para la ilustración y el manejo de mapa de bits, que para la cuestión vectorial. Bien, ahí está. Algo bien importante, sabe, que si usted hace un copy-paste de estos vectores, que prácticamente es lo que hago yo, siempre se lo va a poner en la esquina superior izquierda de cada una de las, bueno, de la página en donde esté añadiendo este vector. La parte del texto, sí, siempre es absolutamente hecha en Krita. Siento que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Al principio era un poco dolor de cabeza, lo confieso, pero ha ido mejorando aunque sea un poquito con el paso del tiempo. Y ahora es prácticamente lo único que utilizo para añadir el texto a mí, a mis cómics. También a otro cómic que estoy ahí medio haciendo el intento. Solo que solo le agrego el texto a nivel de computadora. Lo demás está hecho así como que muy, muy tradicional. La idea precisamente es hacer un cómic de forma muy, muy, muy tradicional. Si usted se da cuenta, aquí cometo un error de dedo, en lugar de decir a un lado, pongo a u v. En lugar de un, pongo u v. Y ahí está. Ahí está. Ahí hago la corrección. Basta con situarse en la capa del texto. Y si usted se dio cuenta, también añadí una capa de texto porque no la tenía. Y tiene que ser una capa vectorial. Ojo, tanto para los, las burbujas de texto como para el texto en sí, tiene que trabajar capas vectoriales. Por eso, precisamente, si usted se da cuenta, están afuera del grupo de cómic. ¿Podría dejarlos adentro? Sí, pero eso me sirve a mí, digamos, en mi vetusto cerebro para recordar que es una capa vectorial y no está directamente ligada a la, al dibujo del cómic. ¿Sí? Llámeme loco y tendría toda la razón del mundo. Eso es simplemente lo que me ayuda a mí a recordar. Ah, ok. Esto es una capa vectorial. La capa de texto y la capa de burbujas de texto están en una capa vectorial. Por eso es que están afuera de la, digamos, del grupo que me sirve a mí para el dibujo del cómic. ¿Sí? Llámeme loco y tendría razón, como le dije. ¿Qué más le puedo decir? Le recuerdo que la parte, digamos, monetaria, por llamarlo de alguna forma, del cómic, de este cómic, es simplemente a través de Patreon. No hay otra, al menos de momento, no tengo otra forma de monetizarlo. Todavía no me monetiza en el canal de YouTube. No sé por qué, ya cumplí con todo. Pero, pues, todavía no he llegado a la monetización. Pero mucho más allá de eso, me interesa mucho más, mucho, pero mucho, mucho, mucho más la parte de la monetización del cómic a través de Patreon. No, si es que se puede, vamos, si no se puede, igual no voy a dejar de dibujarlo por eso, pero sería fantástico. Sería fantástico. No, pero mire, ya en serio, sería, híjole, sería el sueño de mi vida hecho realidad poderme dedicar a lo que más me gusta, que es precisamente escribir y dibujar contenido. Así que, pues, si usted quiere contribuir a ese sueño, lléguese, Patreon, patreon.com, pleca a Guatemala, que es el nombre de mi usuario, y, pues, seleccione ahí el tier que más le parezca, el tier que más le guste. No solamente, eso sí, le dejo contenido de este cómic, también, de repente, contenido de Blender, le dejo contenido de otras cosas que dibujó en Krita, o en incluso MyPaint, o en In. Pues, porque, porque sí, porque si usted quiere contribuir, yo quiero ser alguien que colabore con mucho contenido, para la gente que quiere colaborar conmigo en Patreon. Y, pues, nada, vea, como nada, llevamos 20 minutos de cámara, digamos, normal y cámara acelerada, y llevo yo 20 minutos de estarle más o menos contando qué es lo que voy haciendo, y, pues, cómo va la cuestión esta del proyecto del cómic, que, debo decir, va al menos como ha estado planificado desde un inicio. Quiero pensar que así va a seguir, porque, pues, nada, de repente, como dice el dicho, uno opone, Dios dispone y el diablo descompone. Acabo de sentirme como mi abuelita. Era un dicho muy de mi abuelita, ¿no? Así que, pero, no sé, me vino a la mente. ¿Qué estoy haciendo acá? Es simplemente, digamos, el remedio de sombra de la lámina bajo la cual están, pues, estos pequeños negocios, ¿no? Si ustedes, en el país de El Salvador, saben de lo que hablo, si no, resulta que en el centro de la capital del país, en San Salvador, está plagada de vendedores. No quiero decir que sea una plaga, digo, el hecho de, el uso de la palabra plagado solo fue por la cantidad, es una cantidad tremenda de vendedores. Así está la cuestión de la pobreza y la necesidad de buscar una forma de ingresos, ¿no? Porque también así está la cuestión del empleo acá en mi país. Así que, pues, nada, eso. Hay un montón de, pero un montón de vendedores en el centro de San Salvador. Y, pues, vea, muy poco tengo ya que decirle al respecto, excepto y, como siempre, infinitas gracias por su atención. Gracias por los comentarios. He recibido muchos comentarios, no solamente de este video, sino de otros tantos, pues, vamos. Pero también en esta serie he recibido varios comentarios que quiero agradecer. De verdad, me llena de satisfacción y de alegría que le vaya gustando, que le vaya siendo interesante. Mucha gente me ha puesto ahí, hey, interesante, lo voy a seguir leyendo. Entonces, pues, eso. Gracias infinitas también. Si a usted le ha gustado el video, pues, dele like, suscríbase, compártalo para que, pues, nada, se vaya siendo como que un poco más popular. Y eso. Y, pues, nada, que a otra gente, pues, también a lo mejor le pueda gustar. No le digo más. De nuevo, damas y caballeros, muchísimas gracias por todo. Cuídense un montón. Nos vemos la próxima con otro nuevo proyecto. Hasta entonces, y como siempre, larga, larguísima vida al software libre. Y, pues, nada, larga, larga.